Les cuento que ayer me la pasé de miedo con mis compañeros de doblaje y amigos que me apoyaron con el proyecto del doblaje del Monster Ball en español. No tienes que decir pausa dramática, tienes que hacernos sentirla. Gracias, Rácula. Como sea, fuego. Confiésate y libérate. Bien, nos descubrieron. Estuvimos controlando a dos toda la noche. Incluso recreamos algunas escenas. Es que no entiendo ninguno de tus garabatos. ¿Qué le hizo a mi pizarra del misterio? Me señaló como sospechosa la desaparición de mi padre para empezar. Hablaba con Claudín. Sé quién lo hizo. Si unos insectos y una carta me hacen sospechosa, creo que no aparecer y tener acceso a los gusanoídos lo hace sospechoso. Yo no haré algo así, Toralai. Y estoy muy agradecida y orgullosa de estos chicos. Gracias.